Aún en temas de cultura, la biblioteca Octavio Paz, ubicada en la colonia Lucio Blanco, será removida del lugar ante la venta del preyo durante la administración pasada y la falta de servicio como es el de la luz. El día de hoy el equipo de CNR se trasladó al lugar y nos habla un poco más del caso, así como las afectaciones que tendrá esta posible desaparición del inmobiliario para miles de alumnos. La biblioteca Octavio Paz, ubicada en la colonia Lucio Blanco, próximamente será removida. Ya le comentábamos en reportajes anteriores sobre la seria problemática que tenía esta biblioteca por la falta de servicios, lo cual evitaba que esta fuera utilizada al 100%. El día de hoy la regidora Dora María Esquivel nos habló un poco más de esta problemática, así también la comunidad nos comenta sobre las afectaciones a miles de estudiantes al ser removida esta biblioteca. Tenemos ese problema, tú sabes bien que esa es de la Charp y esa la compraron, pues la vendió el ayuntamiento, el cuarto ayuntamiento. Ese problema se ha estado viendo y no la podemos recuperar, aunque hay las personas que ayudaron, los vecinos, comité de vecinos, no se puede recuperar hasta ahorita. Es un proceso ya que tiene, pues nosotros ya tenemos dos años ya que en el ayuntamiento y jurídicamente no se puede recuperar. Y fuimos con el apoyo de Jorge Crowe del DIF y el apoyo de Desarrollo Social para que nos dieran un convenio para prestarnos unos espacios, una traela grande que tienen ahí, aparte de un terreno de gobierno del Estado. Y ellos ya nos dieron el documento, no más falta que el director de Desarrollo Social firme ese documento para que nos entreguen ese lugar. Pero lo tenemos que preparar porque está así que si nos traemos las computadoras, pues inmediatamente ya no las vamos a tener porque no está bien seguro. Pero en eso estamos trabajando, no más necesitamos que el director firme el convenio y nos van a prestar el espacio. Nos van a dar ahí unos 200 metros alrededor de la biblioteca para que tengamos privado y cerquemos y todo, pero lleva un proceso eso. Entonces nosotros no queremos hacer movimiento de equipo porque sabemos que cuando lo pongamos al otro día no lo vamos a encontrar. Nos preocupa demasiado el cambio de la biblioteca porque nosotros, como otras compañeras, peleamos que la biblioteca se quedara en su lugar original. Entonces también nos preocupa el cambio porque el gobierno del Estado está prestando en comodato nada más un terreno. Entonces lo que queremos nosotros, si se va a dar el cambio, que se dé, pero con terreno propio la biblioteca. Y que nos salga de la zona escolar la biblioteca. Entonces nosotros quisiéramos que si el gobernador ve este noticiero, que nos deje la biblioteca donde está. Eso es lo esencial, eso es lo que nosotros queremos, que la biblioteca se quede en su lugar. Pero como la Char ya está reclamando su espacio, pero tampoco queremos que desaparezca. Entonces ahí hay dos controversias, ¿verdad? Entonces la gente de hecho la quiere en su lugar. Pero si ya no se puede más, va a tener que hacer el cambio de la biblioteca. Pero siempre y cuando, si andan haciendo tratos con gobierno del Estado, que le done a la biblioteca su terreno como debe de ser y que sea un espacio, lo que marca la ley de 300 metros cuadrados para que le lleguen programas de apoyo a la biblioteca y en lugar de la traerla se haga como debe de ser la biblioteca, como la tenemos, así. Entonces nosotros de hecho no estamos de acuerdo que se cambie. Pero como te vuelvo a repetir, tampoco estamos de acuerdo que desaparezca, porque la biblioteca está en una zona escolar. Estas son las instalaciones donde se pretende se instale la Biblioteca Octavio Paz. Sin embargo, la falta de infraestructura que usted puede apreciar, así como la falta de seguridad, preocupa a las autoridades al trasladar el equipo de cómputo y el material didáctico que ofrece sus servicios a más de cuatro planteles educativos en esta zona. Con imágenes de Daniel Huizar, para Canal 54, CNR Noticias, Marina Zavala.